Soy Juan Pablo Giannini, nací el 23 del 10 del 78 en Salto, provincia de Buenos Aires. Todo lo que hice fue con pasión y sacrificio. Me encantó, pasión y sacrificio. ¿Esas son las dos palabras que más te describen? Sí, Nico, la verdad que un poco, como lo dijiste vos, mi vida pasó mucho por eso, por la pasión y el sacrificio. La realidad un poco desde muy chico, cuando arranco con el motociclismo, la verdad que tenía tanta pasión por hacer, por llegar, por cumplir el objetivo. Obviamente que cada uno se plantea de cuando es chico. ¿Eso te lo enseñó alguien? La realidad un poco, Nico, mirá, mis viejos, hoy no los tengo conmigo, pero bueno, la verdad que lo único que me inculcó es el trabajo de muy chico. Por eso a él le encantaba que yo vaya al campo, que trabaje, que ande arriba de los tractores. Estamos hablando de 10, 11 años. Y bueno, simplemente lo que me enseñó fue eso, el respeto. Y yo veía que él disfrutaba cuando iba al campo, que andaba arriba de las máquinas, las cosechadoras. Y bueno, la realidad que la educación que tuve de él fue esa, digamos, el respeto. Yo siempre le tuve mucho respeto, nada, en mi casa, cuando él hablaba. Y bueno, entonces por ahí lo que sí, si tengo que decir algo de mi viejo, fue eso. Creo que él nunca me negó nada. La realidad que la parte económica, él no me podía ayudar a lo que yo quería hacer. Pero nunca me dijo, mira, no hagas esto, no hagas lo otro. Sí me inculcó eso, Nico, me inculcó el trabajo. Yo vi él todo lo que trabajó. Después, bueno, estuvo una parte enferma de él, que bueno, la verdad que pasé mucho tiempo, que sufrió. Y bueno, creo que ha pasado el tiempo y soy tan fuerte a nivel, que me han pasado muchas cosas, obviamente, en mi vida. Y creo que la fortaleza esa me la dio él. Simplemente, no es que me dijo, mira, Juanpi, tenés que hacer esto. Nunca se sentó conmigo a decirme, ni conmigo, ni con mi hermano, ni con mi hermana. Mira. Somos tres y fue una persona de campo, de otra época. Y claro, nunca me apoyó en lo que yo hice, en el deporte. Entonces, si bien él, mis amigos le contaban todo, pero él siempre estuvo al margen de lo que yo hice. Solo con, nada, con gente que me ayudó. Tengo tanta gente que, bueno, si las tendría que nombrar, teníamos mucho tiempo. Y en el 2016, yo iba a la secundaria, prácticamente, y tomé la decisión de venirme acá a Buenos Aires. Era otra época, Nico, no era la época de hoy, no había teléfono. Yo prácticamente no conocía a Buenos Aires. Y bueno, ya había corrido en el campeonato argentino de motociclismo del CAN. Había ganado, había sido campeón argentino. Y tomé la decisión de venir a correr acá a Buenos Aires al motociclismo de velocidad, a lo que es hoy el Superbike. Bueno, conozco a Hugo Vignetti, que fue quien, el descubridor mío fue él. Esa es la realidad. Hoy, también, hoy no lo tengo. Y fue como un padre para mí. Me educó, o sea, me enseñó. Con 16 años, imagínate, me vine acá a Buenos Aires a vivir a un altillo. ¿A un altillo? A un altillo. Viví en el altillo del taller, mucha gente que me conoce, casi cuatro años. La época mía que yo corrí en el motociclismo... Mirá, esto no lo sabíamos, que había vivido en un altillo. No, 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 mucha, muy poca gente lo sabe. La gente que me conoce sabe de eso y mucha gente lo ha ido a ver. Cuatro años viviendo en un altillo. Y casi cuatro años viví. La época del... Sí, tres años y medio, más o menos. ¿Y tenías necesidades? Sí, las necesidades, obviamente. Lo único que, por eso te puse la frase pasión, porque a mí no me importaba dónde dormía. O sea, nunca me importó. De hecho, pasó mucho tiempo y para mí el objetivo mío y la pasión era correr. Era correr en moto y era correr el mundial. Y mi objetivo era correr en Europa. La realidad fue lo único que me faltó. Si vos me decís hoy del motociclismo, fui campeón argentino de todas las categorías que corrí, tanto de tierra como de asfalto, de velocidad, de superbike. En el 98 tengo la oportunidad de correr en 500, en la máxima categoría de nivel mundial. Uno de los únicos argentinos que lo pudo hacer. Imagínate correr contra todos los campeones del mundo y yo era la época que dormía en el altillo. Es re loco esto. Es re loco. O sea, haber corrido, como te dijera, este fin de semana correr en la Fórmula 1 del motociclismo. Hoy todo piloto que corre en moto quiere correr en la máxima. Hoy es MotoGP, obviamente. Y llegar. La realidad tuve la oportunidad de correr una sola fecha. Pero nada. Y por ahí a lo mejor yo no le doy importancia a todas esas cosas. Hoy no miro eso. Y por ahí hay mucha gente, che, me manda una foto. Y nada, fue algo recontra importante hoy. A nivel personal, ¿no? Obviamente. ¿Hoy lo volverías a hacer? Sí, sí. Vos sabés que es cínico. ¿Y qué es, por ejemplo, yo te pregunto, pasaste necesidades y me dijiste sí. ¿Qué es, por ejemplo, para vos haber pasado una necesidad? No tener para comer, no poder desayunar, tener que... La verdad que eso, por ahí, Hugo Vignetti, nada, fue un loco. Fue un loco. Para mí fue uno de los mejores motociclistas que tuvimos acá en Argentina. Y él me pasó su pasión. Él me inyectaba esa adrenalina de decir, él vivió casi 20 años afuera. Y me mostró cómo lo hizo. Entonces él me mostraba que vivía en una autopista abajo de un puente con una... Esas Volkswagen escarabajo. Él llevaba las motos ahí y dormía. Entonces paraba a lavarse la ropa ahí en el costado de la ruta. Estamos hablando de Inglaterra, Italia. Sí, sí, sí. Me mostró su vida durante muchos años. Y realmente, claro, entonces él me decía, me inyectaba eso. Entonces, y la verdad que me ayudó muchísimo. Conviví con su familia, con sus hijos. Y nada, y el recuerdo mío de mi mamá, de mandarme una caja toda la semana con comida. Y yo ahí, la necesidad mía era, nada, era la parte económica, porque obviamente dependés de una moto y no tenía yo el recurso. Y nada, y esta persona, Hugo Vinietti, me decía, vos lo único que tenés que hacer es acelerar. Y todo va a llegar, me decía. Y él me inyectaba y yo estaba realmente re loco, obviamente, de pasión. Pero en ese momento, por ejemplo, tu trabajo principal, ¿cuál era? Nada, estaba en el taller. Estabas en el taller. Yo me armaba las motos. Vos te armabas tu propia moto. Junto con una persona que es Robertito Giannoni, que es un chico de la edad mía, que lo trajimos. Y bueno, Hugo Vinietti, bueno, era el que nos... Pero, por ejemplo, ¿hiciste trabajos raros? De todos esos. Como, por ejemplo, ¿cuál? Nada, trabajaba con él en el taller, reparaba autos, le hacía los mandados. Nada, todo lo que podía hacer para el taller, porque él tenía un taller mecánico de autos y ahí teníamos las motos, ¿no? Obviamente. Y bueno, yo todas las semanas me entrenaba en el autónomo de Buenos Aires y iba y decía, me entrenaba para la... O sea, el motociclismo requiere de mucho entrenamiento arriba de la moto. O sea, no es tanto mejor como el auto. Entonces, siempre cuando más andado estás arriba de la moto, mejor funcionás. Esa es la realidad. Entonces, bueno, trataba de... Nada, hacía una rifa para poder juntar la plata para alquilar el autódromo. O sea, era una hora, dos horas. Y bueno, eso lo hice durante esos 3, 4 años. Y bueno, hoy lo analizo y... Nada, después llegó el apoyo de Arturo Scalice que nos dieron las motos del equipo Kawasaki. Y ahí fue cambiando un poco mi vida en el sentido que ya tenía un poco más de recurso, digamos, de moto. Pero me faltaba recurso económico. Entonces, siempre me costó, me faltó. Y bueno, y Hugo Vignetti, nada, él me dio la oportunidad esa. Él, en el mundo, fue un tipo reconocido. Y él me dijo, vos tenés que correr en 500. Yo te voy a hacer correr en 500. Y nada, fue una locura. Hoy lo pienso y... Yo corría con unas motos de mucho inferior de potencia. Y de un día para otro me dijeron, te tenés que subir el viernes a una 500. O sea, subirte a una 500 te llevaba un proceso de adaptación por la potencia, prácticamente era el doble de lo que yo corría. Con otra electrónica. O sea, imagínate, era otra época, dos tiempos. Y nada, el que entiende motociclismo y estoy contando esto, sabe lo que hice, ¿no? Arriba de una moto. Y bueno, hoy... Viste, a veces tengo ese reconocimiento de mucha gente, ¿no? Que me siguió, este, Nico. La verdad que... Nada, fui un loco. O sea, y hoy en día tengo esa adrenalina adentro que me genera la moto, ¿no? O sea, es una realidad. El automovilismo me encanta también. Soy un apasionado del turismo carretera. De todo, pero el motociclismo es como si... No sé, ¿viste? Hoy me subo una moto y me cambia el carácter totalmente. Porque es lo que... Digamos, nací para hacer eso, obviamente. ¿Y cómo se da el paso de las dos ruedas a las cuatro ruedas? ¿Estabas de acuerdo o no estabas de acuerdo? ¿Fue como también una decisión para continuar un fanatismo tuyo pero que no estabas tan de acuerdo? ¿Cómo fue? La realidad fue... Bueno, eso fue... Corro en el año 98, en el Mundial. Ese año había salido campeón argentino, de Superbike. Y bueno, el motociclismo, o sea, obviamente nacional, nada, es para hacer un inicio y después hay que hacer la etapa afuera, ¿no? Obviamente, como lo hizo Sebastián Porto y muchos chicos que lo han hecho, ¿no? Y nada, en el 99 yo tenía todo arreglado para irme a correr y nada, se me cae... En marzo se me cae el proyecto que tenía y bueno, fue todo re loco porque fue todo muy rápido, Nico. En el 2016 Buenos Aires, en el 97 salgo campeón, en el 98 también. Corro el Mundial y era el paso de irme a Europa. Estaba justo, tenía la edad, tenía 19, 20 años. Y bueno, se me cae el proyecto ese. Vuelvo a correr un año más acá en Argentina. Vuelvo a salir campeón. Y bueno, y fue un año... Eran años difíciles del país. Año 2000, no sé si todos recordamos. Fue 2000, 2001. Muy complicado. Muy complicado. Entonces, imaginate yo, el recurso era nada. Y bueno, arranco el año 2000. Gano, me acuerdo, las primeras cuatro carreras y bueno, la realidad que era un poco... Nada. Viste, cuando se me mezclaban las cosas, porque bueno, tenía, viste, esa cierta bronca de no haberme podido ir. Y bueno, justo Hugo Vignetti tenía un auto y me dice, bueno, ¿querés probarlo? Dice, era un turismo pista que hoy es el clase 3. Así que fue así, fue sobre fin de año. Debuto en el turismo pista, gano. Y a la semana siguiente, debuto con un TC pista en el autónomo 9 de julio con un Chevrolet, me acuerdo. Chevrolet, mirá. Sí, con un Chevrolet, viste, que era la época de nada. Me dieron ese auto, me subí, debuto y salí segundo. Y bueno, es como que me quedé y realmente el TC me atrajo. Te diría que casi siento la misma pasión, obviamente. Si bien el deporte es distinto, porque es verdad, o sea, la moto es una cosa y el auto es otra. Si bien son deportes motor, pero la adrenalina es totalmente distinta y el riesgo es totalmente distinto. Entonces eso hace, ¿por qué te digo esto, Nico? O sea, porque creo que cada deportista nace para cada deporte, ¿no? Cuando se destaca, ¿no? ¿Vos naciste para las motos? Y yo nací para las motos, Nico. Esa es la realidad porque, nada, o sea, porque lo siento cuando me subo a una moto. Excelente. Justo sale la frase... Se te cambia la cara. Sí, justo sale la frase esa carrera de Buenos Aires que venía peleando con Agustín, que le gano el podio sobre el final. Te acuerdas que fueron dos vueltas casi a la par y yo dije modo moto. ¿Modo moto? Pero me salió eso porque, nada, porque me sale la moto de adentro y tal vez lo aguerrido que soy y todo eso tiene un porqué, ¿no? También no es... ¿Y tu mamá? Y mi mamá es, nada, hoy es todo para mí. O sea... ¿Cómo sos como hijo? Bien, yo soy... A ver, estoy... Le acompaño en lo que puedo. Ella... Somos... ¿Cómo te puedo decir? Somos... No somos tan abiertos de hablar. Tanto mi hermana como mi hermano, como mi mamá y mi papá. No éramos comunicativos, entonces eso hace... ¿Pues sos cariñoso? Le hiciste amo. Sí, sí, hoy la abrazo y nada, se ha hecho mucho por mí ella. O sea, recuerdo todo eso cuando me mandaba a las cajas con comida y ella siempre estaba... Hoy tengo la ropa mía de correr, ahí, en mi casa, en la casa de ella, ¿no? Me lava el buzo y es como que siento que... Nada, ella disfruta eso. Que yo vaya a buscar la ropa, que me haga el bolso en la casa con ella, me tomo un café con ella y... Antes de irme a las carreras y... Nada, siempre... Siempre me apoyó. Nunca me dijo que no a nada tampoco. Dicen que lo único permanente es el cambio, cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos, para no dejar de cambiar. RUSS. Seguros para 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 cambiar. La llegada de Sarita, bueno, hacía... RUSS. 41 años tenías. RUSS. Sí, ahí está, mirá. RUSS. Y llegó Sarita a tu vida. RUSS. ¿Estabas esperando ser padre? ¿Estabas buscando ser padre? RUSS. Mirá, Nico, la verdad que fue re loco mi vida porque... RUSS. Lo hice todo con pasión y esfuerzo. Entonces, cuando empiezo con el automóvilismo, armé el equipo y viajaba de una forma como loco. La verdad que, este... RUSS. El que me conoce sabe lo que es, o que viajero, que dormía en cualquier lado, como nunca tuve... RUSS. Me daba dormir, dormía en la camioneta, dormía arriba del avión, dormía en cualquier ciudad. Entonces, claro, pero después a veces entendía a mis amigos, tenían familia y... RUSS. Pero no me veía, ¿viste? RUSS. Cuando no me veía... RUSS. O sea, por ahí lo pensaba, pero no me veía teniendo un hijo. RUSS. O sea, porque no estaba. RUSS. Era lo mío. RUSS. O sea, el objetivo era... RUSS. Era funcionar bien con el auto, el equipo y cada vez crecer y... RUSS. Y tratar de lograr el objetivo y... RUSS. Y como que no veía a la familia, ¿no? RUSS. Esa es la realidad. RUSS. Y bueno, conozco a Daniela, que hoy es mi señora y... RUSS. Y bueno, RUSS. Ella es mucho más joven que yo y... RUSS. Y bueno, y en el medio apareció Sarita. RUSS. ¿Cómo se conocieron? RUSS. Nos conocimos ahí en Salto. RUSS. Cosas de la vida, o sea... RUSS. ¿Cómo? Contá algo. RUSS. Sí, nada. La verdad que la... RUSS. Ella trabajaba enfrente de donde yo tenía la oficina y yo un poco la veía y bueno, o sea... RUSS. Pero bueno, por ahí... RUSS. Y se dio que bueno, no me acuerdo si fue en un... RUSS. En un... RUSS. En un pub, o sea, empezamos a hablar y... RUSS. Pero viste, al principio nada. RUSS. Después, bueno, nos conocimos ahí porque nos cruzábamos y bueno... RUSS. Pero bueno, obviamente nunca pensé esto, ¿no? Tampoco, Nico. RUSS. La realidad que bueno, obviamente hoy la llegada de Sarita me hizo bajar muchos cambios. RUSS. Vos sabés que me agarra la llegada de Sarita con la pandemia. RUSS. Claro. RUSS. O sea, nace Sarita y fue la pandemia, entonces como que... RUSS. Claro, Sarita nace el 23 de septiembre del 19... RUSS. Sí, claro. RUSS. Y la pandemia fue en el 20, imaginate, me agarró... RUSS. Y es como que, claro, nunca estuve tanto tiempo en mi casa y con mi hija y... RUSS. Y bueno, fue un proceso bravo para mí, ¿no? Obviamente, porque no, no... RUSS. Algo que no... Y bueno, me fui adaptando, obviamente. RUSS. Y bueno, y la verdad que hoy, después cuando arrancamos de vuelta, ya me cuesta viajar. RUSS. O sea, al nivel que lo hacían antes, no, olvídate, no. Estoy mucho más en mi casa. RUSS. Viajo, obviamente, Nico, porque cogerremos, pero bueno... RUSS. Por ahí pasan dos o tres días y necesito verla si no estoy. RUSS. Siento que... RUSS. Me movilizó muchas cosas que a veces cuando uno dice... RUSS. Che, cuando tengas un hijo te vas a dar cuenta y cuando no lo tenés no te das cuenta. RUSS. Y cuando hoy lo tengo digo, sí, me doy cuenta que cambié muchas cosas de mí, de... RUSS. De mi vida, viste, de cosas del día a día. RUSS. ¿Y si ella te dice, dejá de correr, dejá de correr? RUSS. Eh... RUSS. Hoy estoy más grande, Nico, y entiendo de que no me queda mucho. RUSS. Este... RUSS. Pero bueno, no sé si... RUSS. Me tendría que pasar. RUSS. Ella por ahí... RUSS. Me hace frenar, me hace... RUSS. Me hace entender muchas cosas que por ahí no las entendía, Nico. RUSS. Y creo que la llegada de ella me hizo bien. RUSS. Me hizo bien para... RUSS. Para poder bajar el nivel de arelarina que traje durante toda mi vida, RUSS. Porque nunca aflojé. Cuando dije que debuté en el 2002 y armé el equipo propio... RUSS. Fíjate, estamos en el 2022... RUSS. 20 años, ¿no para qué? RUSS. 20 años de tener el equipo propio corriendo. Creo que debo ser uno de los únicos, Nico. De tener tu equipo propio corriendo durante 20 años, no creo que lo hayan hecho mucho. RUSS. Y eso significa mucho tiempo. RUSS. Sí, sí, sí. RUSS. Mucho trabajo. RUSS. Pasión y sacrificio. RUSS. Y dedicación y... RUSS. Y tu próximo objetivo personal. RUSS. ¿Cuál es? RUSS. Mirá, o sea, hoy en día creo que he logrado muchas cosas. Linda, hoy analizo eso, Nico, ¿viste? Es como que me pongo, digo, por ahí viajo, ¿viste? Que no, no... Nunca, ¿viste? Esas cosas para mí era... Y nada, logré muchas cosas. Logré ganar en el turismo carretera tres veces. Tuve muchas oportunidades de ganar también más. No se me dieron. El año pasado peleé el campeonato. Quedé con el número cuatro. Gané tres campeonatos de TC Pickup. RUSS. Y, si vamos a decir, el próximo objetivo armé una empresa química y la realidad me apasionó mucho la química. Te soy sincero, Nico. La verdad que conocí una de las personas que hoy es el ingeniero químico y es un genio, como le digo yo. Y esa gente a mí me encanta. Esa gente grande que sabe... siempre me apasionó escuchar a la gente grande que logró cosas importantes, sea empresario, sea deportista, sea... porque atrás de eso hay mucho. Hay mucho para aprender. Y yo aprendí hoy lo que hice escuchando, Nico. O sea, más allá. Como lo aprendí acelerando en la moto, en el automovilismo lo aprendí escuchando. Es otro deporte donde hay que entender que pasan otras cosas. Este... Y el turismo carretera, Nico, hoy fue como mi facultad. Digamos, este... ¿Por qué te digo? Armé el equipo y esos 20 años que te nombré me enseñaron hoy a armar una empresa. Sé cómo manejar una empresa porque el turismo carretera, hoy el equipo para mí es una empresa, de las cuales tengo, más las otras que armé. Y me enseñó tanto el automovilismo, Nico, a nivel personal. Por eso digo, para mí fue una facultad el turismo carretera. Le agradezco mucho haber sido parte de esta categoría. Más allá de correr, o sea, porque la pasión por correr, la gente lo que genera. Pero el entender el atrás del turismo carretera. Forma parte de la familia. El equipo, el equipo. Entender cómo manejar la gente, entender tantas cosas que pasan atrás de un auto de carrera. Y como yo en su momento me armaba el auto yo. Yo me armaba la caja diferencial, lo alineaba, manejaba el camión, todo. Viste, cuando yo entiendo todo lo que es un equipo, entonces eso me dio hoy un conocimiento que lo aporté en la empresa química que tengo. Tengo dos cosas antes de terminar. Principalmente agradecerle a tu familia por cómo se ha predispuesto de una manera brillante a este programa. Y me llamó la atención algo, para bien. Has nombrado muchas veces a personas que son más grandes que vos. Como que tienen una representación muy importante y es como que ves a tu papá en ellos, en tu descubridor, en esta persona que me acabas de contar. Es como que está siempre tu papá presente, aunque no esté. Hasta tratás de encontrarlo en personas que aparecen en tu vida. Lo que pasa es que, bueno, es un poco eso. Entendí con el tiempo eso, que por ahí, a no tener el apoyo de mi papá, por ahí me fui apoyando en gente que me ayudó. O sea, en gente grande, por eso me encanta esa gente. Entonces, gente que me ayudó, me educó. Educar en el sentido de que ante la vida. Te adoctrinó. Y me adoctrinó, exactamente. Entonces, Hugo Vignetti fue el primero, ¿no? Él fue el que me descubrió, digamos. Esta oportunidad que yo tuve del motociclismo me la dio él. Entonces, él fue, te diría, la persona más importante hoy de mi vida. Él. Y lo extraño mucho porque, nada, hoy hubiese estado disfrutando conmigo eso. Y después de él fueron mucha gente grande también, mucha gente que me fue ayudando. Y hoy disfruto, por ejemplo, nada, el ingeniero químico que tengo. Este es un genio. Y nada, me siento con él y tiene 75 años y tiene una pasión. Entonces, lo miro a él y digo, nada, yo le pongo el doble. Entonces, ese soy yo. Y la última, hay una foto que quiero que veas y quiero que le digas algo a tu familia, que todos los fines de semana te vas, dejas la casa y entiendo de que dejas lo más importante cuando te vas a correr. Y capaz que no se lo dijiste y tenés ganas de decírselo ahora. ¿Qué le querías decir? Nada, la verdad que Daniela, nada, me tiene un aguante importante. Obviamente que estar con una persona como yo no es fácil, no porque sea, sino porque mi cabeza está por donde se te puede imaginar. Porque cuando uno deja todo en la vida para poder ser algo, la familia a veces lo sufre, y esa es la verdad. Y lo entiendo y los veo. Entonces, veo a Sarita y nada, trato de estar lo que más tiempo puedo con ella. O sea, no, a veces hasta me cuesta, porque por ahí vengo a la cabeza en cualquier lado y trato de resetearme. Y bueno, y Daniela es, nada, es una persona que me entiende. Y bueno, obviamente a veces la hago sufrir en el sentido de que no estoy, de que por ahí estoy y no estoy con la cabeza. A veces me dice, ¿dónde tenés la cabeza? Y así, no sé, no sé ni dónde la tengo. Entonces, nada, para eso hay que tener un apoyo. Entonces, el apoyo de ella es importante en mi vida. Y mi hija hoy la miro y nada, se me caen las medias, ¿viste? Esa es la realidad. Digo, a ver, cuando nació, es loco, porque digo, ¿qué más quisiera que sea varón para que corra? Y yo le puse la salita racing. ¿Por qué es racing? Siento que tiene parte mía, ¿viste? Como habla y va a cumplir tres años y nada, es... Siento que, nada, voy a dejar todo por ella. Esa es la realidad que siento que, nada, todo lo que haga de acá para adelante va a ser para ella. Y le voy a dar lo mejor. Porque, obviamente, no creo que corra, esperemos de que no. Trato de que no, pero, bueno, o sea, mira todo, entiende todo y, bueno, mañana si quisiera correr, obviamente que la voy a acompañar. Este, y que haga lo que quiera y yo, obviamente, que voy a ser el que voy a estar presente. Gracias, amigo. Gracias, Nico, por la nota y, nada, me gustó saber que te aprecio. Sos un gran chico y, nada, acá estamos. Gracias. Gracias. Y me gusta el rock nacional. Asado con amigos. Carrera de moto y DTC. Salto. Y las dos cosas. Las dos cosas. O sea, la verdad que siento las dos cosas. Y las dos cosas. Gracias.